¿Qué es la revista adventista? La revista adventista acerca de los testimonios, se está refiriendo a los escritos de Elena White, es como la piedra angular al arco. Sáquesela y no habrá ningún lógico punto de parada hasta que todas las especiales verdades del mensaje hayan desaparecido. ¿No decía que la piedra podría caer y destruir su propio edificio? Nada es más cierto que esto, que el mensaje y las visiones de la señora White van juntos y se sostienen o caen juntos. Chúpate esa. Recordemos que Elena White tuvo una gran lucha, en el sentido verbal, de cuánta gente en principio negaba sus testimonios. Los contradecía, hablaba que si eran espiritismo, que era todo una auténtica majadería. Y, bueno, se tuvo que hacer una clara comprensión de todo ante la gente para que se diesen cuenta que lo que él hacía en sus escritos no eran inventos suyos ni cosas satánicas. Y el pueblo adventista aceptó a Elena White como mensajera del Señor. Pero, curiosamente, han pasado los años y ahora, precisamente, mucha parte de este pueblo desecha los escritos de Elena White, incluidos pastores dirigentes. No hablo ya de miembros de iglesias, sino de pastores dirigentes, y que enseñan a los demás a despreciar también los escritos de Elena White. Sabemos que Cristo es esta piedra angular, que está en este arco. Pero, una vez más, recordemos que el pueblo de Dios del tiempo del fin tendría algo especial. Guardarían los mandamientos de Dios y tendrían la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, también dice otro texto, que es el espíritu de la profecía. Y desechar a los profetas que Dios envía, cuando se puede comprobar que totalmente han sido profetas, que es despreciar a Cristo mismo. Por tanto, todo ese edificio se derrumba. Y pensando o diciendo de que están con Cristo. Mirad hasta qué punto nos podemos autoengañar o caer en confusión. Porque a veces, como suele pasar, de los escritos de la señora White, me interesa esto, sí. Ah, pero cuando dice esto, o está manipulado, o está alterado, o es que no me va bien, sencillamente. Y entonces voy a buscar todas las excusas posibles. Porque me está tocando las fibras. Cualquier cosa que hicieras en uno de estos mis hijitos, a mí me lo hicieras. Por eso que si es considerada Elena White uno de los hijitos de Dios, y la estamos maltratando, y la estamos machacando, y todo lo que ha dicho, entonces se lo estamos haciendo a Dios. Y a cualquiera que diga lo que dice ella, y se le diga lo mismo, también es exactamente igual. Por tanto, no despreciemos los escritos inspirados por Dios. Porque al hacer eso, estamos despreciando también al mismo Cristo. Vamos a terminar ahora viendo un vídeo, que es una pequeña secuencia, de unos segundos tan solo, de un vídeo que ya mostramos aquí, que fue prácticamente el iniciador de toda esta serie, sobre la comparativa entre el cuerpo, los templos, Orión, para que recojamos unas pocas frases que después de haber visto todo lo que hemos visto en estas conferencias, yo creo que el hombre cuando la dijo, no era consciente realmente de lo que estaba diciendo, y que ahora vamos a ver. De este modo, teniendo en cuenta que se ha encontrado el templo de Salomón, el cuerpo y el área de la glándula pineal, en la cima de la cúpula, donde existe el altar, esto corresponde al centro de la nebulosa de Orión, y, ¿cuál es el centro de la nebulosa de Orión? El centro de una nebulosa Orión, es un área muy luminosa. Y, si observamos, se corresponde a la glándula pineal. ¿Crees que todo esto ocurrió solo por...? Pues una vez visto el vídeo, ya nos damos cuenta cómo liga precisamente todo lo que hemos expuesto hasta ahora, y que, una vez más, digo que esta persona, cuando hizo el vídeo y dijo esas frases, evidentemente él no conoce toda esta parte que nosotros hemos presentado, porque muchas cosas no la conocíamos ni nosotros, creo. Pero, desde luego, es clave todo lo que él ha dicho. Bien, nosotros ahora... ...vamos a ver lo siguiente. Plagio satánico, es lo que vamos a ver ahora. Cristo es la cabeza, pero veamos también, como en la misma Biblia, se habla de cabezas en el dragón y la bestia. Recordemos qué textos aparecen en la Biblia así. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 nos dice También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mirad cómo, ya sabéis, el dragón, simbología de quién? De Satanás. En este caso, cuando nos habla de este poder, con siete cabezas, diez cuernos, siete diademas o coronas, sobre sus cabezas, también nos lo vincula con que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Evidentemente no se está refiriendo a las estrellas físicas, sino a los ángeles que siguieron en rebelión a Satanás. Una tercera parte de los ángeles se fue con él. Y, una vez más, todo ata la cuestión cielo, tierra, porque Satanás es el que viene a parar aquí. Y, en consecuencia, cuando eso sucede, también llega el momento en que a Satanás lo que le interesa es destrozar a quien iba a nacer para ser el salvador del mundo. Pero, ya veis, una vez más, se asocia las cabezas a, lógicamente, la parte que lo mueve todo de un cuerpo. En este caso, Satanás también utiliza todos sus recursos. Incluso, además, ya veis la palabra cuernos, de la cual también hemos hablado y algo más seguiremos hablando en su momento. Veamos ahora también un momento. Vale. Apocalipsis 13, versículos del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mirad como aquí se nos está describiendo que llega un momento en que Satanás da el poder a una bestia terrible y esa bestia a su vez tiene una cabeza que es herida de muerte. La cabeza, ya sabéis, es como os he dicho antes, el que mueve todo un cuerpo, y ya vimos en las conferencias primeras sobre la serie El Gran Engaño, si no recuerdo mal, en la conferencia números de la 8 a la 10 dedicadas a la marca de la bestia, a quien estaba haciendo referencia esta profecía. Era el mismísimo Vaticano a la Iglesia Católica Romana y lo demostramos, o sea, no es una especulación, los textos bíblicos y la historia son muy claras, pero démonos cuenta como una vez más se habla de cabezas como algo clave que puede ser para bien cuando es el caso de Cristo pero para mal cuando son cosas que se aplican a Satanás y a los suyos. Apocalipsis 17 versículos 3, 7 y 9 nos dice Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. mirad también aquí como la cabeza coge emblema en este último texto sobre montes. Y ya hemos visto una vez más el trono de Dios está ¿dónde? En un monte. Arriba lo estuvo y lo está y abajo en la tierra. No era exactamente igual Satanás ¿qué tenía que hacer? Buscar lo mismo. Por tanto démonos cuenta como Satanás siempre y a Dios lo trata también como ese tipo de cabeza ese tipo de cabeza que lo que hace iba a decir llevar de cabeza a los demás pues sí llevar de cabeza al mal a los demás pero que además es capaz de utilizar otros instrumentos como puede ser el papado para ser cabeza de muchas gentes y llevarlas precisamente por el lado no mejor de todos precisamente. Cuerpo por tanto nosotros pero somos templo del Espíritu Santo que nos une a la cabeza que es Cristo. después de ver todos estos textos en general de lo que nos damos cuenta es de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo por eso esa frase de con mi cuerpo hago lo que me da la gana pues si haces lo que te da la gana con tu cuerpo resulta que estás dando tu cuerpo a una cabeza y esa cabeza no es la de Cristo precisamente. porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo y eso nos debería hacer pensar y mucho. Mírate del Espíritu Santo de Jesús de Jesús el Espíritu Santo por Madal micro entre como las amenazas funds ируje y e muy 2